¿Cómo fue que se marchó sin darme cuenta? ¿Cómo fue que me dejó promesas sueltas? Me creí mejor con él, me hizo ser la que soñé Y en un segundo se acabó Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Nadie, solo alguien del bebé Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás, te quedo en mi ventana Sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Nunca fui muy popular Y tuve estrellas Y me acostumbré a pisar Una fiesta Fue contigo quien te ve A poner mi mundo en el Y en un segundo se rompió Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Nadie, solo alguien del bebé Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás, te quedo en mi ventana Sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ésta es la rara Lunares en mi espalda Sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Lo que te parece que lo que me la queremos Lunares en mi espalda Sé que todo se me fue y swear Bienes que todo se me buddy S imprison a mi espalda Sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Fue contigo contra las intentions Los no mueras en mi espalda